Desde el Estadio de Morumbí, se van a enfrentar Flamengo y el Gremio. Con todos ustedes en la retransmisión, Carlos Martínez. Y junto a mí, el experto deportivo, Maltini. Ha jugado el balón entre líneas. Adiós, adiós a esa jugada. Yo creo que el control es lo que le juega la mala pasada. Tiro largo hacia arriba. La manda en largo. Parece que tienen miedo de dar el primer golpe. El colegiado pita la falta. Ha llegado bien al área, pero al final le han robado el esférico. Un pase realmente fuerte hacia arriba. Busca una fisura en la línea defensiva. Saque de esquina para el Gremio. A ver cómo plantean la jugada. Buscó el remate con la cabeza. Flamengo. Flamengo. Aún no ha disparado a puerta. Balón en largo. Balón en largo. Un balón largo buscando amplitud. Pueden tener una buena ocasión. Menudo repertorio tiene este chaval. Podía haber sido una gran jugada individual. Qué gran internada individual, ¿eh? Y qué forma de dejar atrás a sus defensores. Una magnífica jugada. Y ahora decide jugarla en largo. ¡No puede fallar! ¡Se va solo! Flamengo. Flamengo. Pudo hacer algo grande y se quedó en nada. Aquí estamos esperando a que alguien marque. ¡Rebota en el palo! ¡Y el rebote! ¡Se canta el gol! ¡Se canta el gol! ¡Juega hacia la banda derecha! ¡Se va muy bien! ¡Se canta el gol! Pase largo al hueco Cuelga de nuevo el balón Buen centro pero no tan buena definición Había muchas opciones pero muchas de remate en el área La estrategia ofensiva les está funcionando Pase largo buscando el hueco No ha tenido suerte con esa pelota en profundidad Vio el pase que además era muy claro Pero le faltó potencia y los rivales lo tuvieron muy fácil para cortar la jugada Avanza por su cuenta El árbitro acaba de pitar y señala el camino de los vestuarios Ninguno de los dos equipos ha marcado cero a cero A ver si nos divertimos más en la segunda mitad Empieza la segunda parte ¡Ay! ¡Ay! Y andando listo ¡Le pega duro! ¡Nemasiado lejos! ¡Sí! ¡Eso es falta! ¡El árbitro ya le ha tomado la matrícula! ¡Lo raro es que no se la sacara! La falta es lejana, eso es verdad, pero yo creo que va a intentarlo desde ahí, fíjate. ¡Ya casi estamos cantando el gol! ¡Ya llevamos casi dos tercios de partido y el marcador se mueve menos que los precios! ¡Qué bien la ha peleado! ¡Se ha quedado con la pelota! ¡Ya! ¡Aquí estamos! ¡Esperando a que la cosa se anime! La verdad es que la defensa lo tenía bien controlado en esa posición, ¿eh? Y ni siquiera le han concedido espacio para girarse o correr. Flamengo dispone de sus tres cambios. ¡Acaba de regalar ese saque de banda! ¡Muy, pero que muy bien jugado! ¡Les ha sacado de apuros! ¡Golpea en busca de un compañero! ¡Tiene una ocasión clarísima! ¡Ocasión clara! ¡Esa pérdida ha podido costarles muy cara! Se veía una cosa, tenía la intención de robar la pelota y la defensa le echó una manita con ese pase, pero aún así había que estar ahí, ojo, ¿eh? ¡Y la juegan en largo! ¡La juega en largo! ¡Necesitaremos una prórroga para saber qué equipo será el ganador! ¡Qué buen corte! ¡Justo, justo lo que necesitaban! ¡Prueba el pase al hueco con toda la intención! ¡Ocasión de disparo! ¡Qué buen intento, pero no lo suficiente para hacer gol! Se ha ido por muy poquito, muy cerquita del palo, pero en cualquier caso me parece a mí que tiene que estar satisfecho ¡Pero! 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 ¡ Una entrada dura, pero limpia. Ahora o nunca, cinco para el final y empate en el marcador. Esta puede ser su última oportunidad. Y van a tener que hacer todo lo posible para aprovecharla. ¡Va muy solo! ¡Qué buen balón a la banda! ¡El reloj sigue contando! ¡Y sigue con el balón! ¡Y la cuelga! ¡Acabó la jugada como querían! ¡Gol! 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 ¡Este gol puede bastarles para ganar el... ...y aquí está el pitido final! La delantera debería invitar una ronda a su defensa. ¡Qué espectáculo de partido! ¡Siempre es una ronda a su defensa!